Hola, ¿cómo están? Soy Junior Cross y arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues les cuento que Alicia Machado reveló durante una entrevista que el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentó tener relaciones sexuales con ella cuando formaba parte del certamen Miss Universo en 1996. Durante esta plática, el conductor le cuestionó a la venezolana si conoció también al empresario de forma íntima a lo que Machado contestó. No íntimamente, lo conozco como persona, creo que eso es peor. Yo nunca en mi vida tuve relaciones con él, aseguró la también actriz. Cambiando de tema, drásticamente les cuento que el gigante del entretenimiento Walt Disney confirmó que la cuarta entrega de la saga de animados Toy Story llegará a las salas de cine en Estados Unidos el 21 de junio del 2019. Todavía falta algo de tiempo. Y bueno, pues la nueva película fue anunciada por la compañía en su cuenta oficial de Facebook y en solo unas horas ha sido compartida por más de 81 mil usuarios y comentada por unas 151 mil personas. Y es que es una de las películas más esperadas de toda la historia. Y ya por último les cuento que el 12 de enero del 2017, Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee llegó para batir récords en todo el mundo. Y es que la canción, que es una de las más sonadas, actualmente sigue manteniendo su buena racha. Recientemente el video de este sencillo superó los 5 billones de vistas en YouTube y bueno, pues el puertorriqueño lo celebró en Instagram. Él escribió en esta imagen que estamos viendo, 5 Billions Views. Muchas gracias por su apoyo. Que viva la música latina. Los quiero. Bien por Luis Fonsi, bien por Daddy Yankee y bien por la música latina. Soy Junior Cross y esta fue la información de los espectáculos.